Este jueves 15 de octubre a partir de las 10 de la mañana el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la Dirección de Desarrollo Brunca llevará a cabo la charla denominada Generalidades sobre el Cultivo Moderno del Cacao. El fin es capacitar y llevar información técnica en diferentes áreas agropecuarias a los productores, organizaciones y público en general. Estará a cargo el funcionario Fernando Fallas. Las personas quienes deseen participar se pueden conectar por medio de la transmisión en vivo en la página en Facebook MAC Dirección Región Brunca.